vamos a ver cómo nosotros podemos publicar un Padlet para ello simplemente nos vamos hasta este ícono donde nos indica que tenemos que hacer doble clic para poder arrastrar archivos, contenidos en el portapapeles, etc. y acá nos indica que tenemos que con esta opción con el laticito acá, nosotros podemos añadir una publicación entonces para ello hacemos simplemente clic sobre la visita y acá aparece, fíjense que acá aparece el tema de qué se va a tratar y acá abajo nos pide que escribamos algo increíble ¿qué va acá? el tema con el cual vamos a trabajar nosotros por ejemplo, presentación en el curso ¿qué tenemos acá? ¿qué opciones tenemos acá para agregar? fíjense que acá tenemos opciones para nosotros para esta presentación por ejemplo para poder cargar un archivo nosotros podemos ir acá y buscar un archivo un archivo que tengamos por ejemplo guardado dentro de nuestra computadora ¿sí? entonces podemos simplemente ir hasta ese archivo y le damos en abrir y esto automáticamente nos va a subir ese archivo acá en este espacio fíjense que en todo momento nosotros podemos quitar también ese archivo desde ahí ¿qué más nos permite? nos permite por ejemplo sacar una foto o una instantánea utilizando la cabina de la fotografía por ejemplo entonces en este momento se está levantando la cámara y ahora aparezco fíjense que al darle clic va a esperar ahí está nosotros simplemente le damos en guardar y automáticamente esto se queda acá adentro ¿sí? recuerden que acá también esto lo podemos quitar sin ningún problema otra de las opciones que tenemos es para vincular ¿sí? que podemos vincular acá por ejemplo una URL o podemos ir a buscar por ejemplo un video desde YouTube ¿qué podemos traer por ejemplo acá? podemos traer esta es mi presentación en Boki ¿sí? mi presentación del curso entonces simplemente podría irme hasta acá ¿sí? y este traer esta presentación que tengo acá simplemente ingresaría hasta acá y copiaría la URL en este caso de esa presentación ahí estoy y nada simplemente copiaría la URL en este caso de mi presentación y este lo traería como parte de mi publicación en este caso en 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 Padlet ¿sí? entonces le indicaría vincular acá le agregaría el enlace y simplemente agregaría mi presentación en en este Padlet ¿sí? fíjense que ahí ya está mi presentación o en todo caso bueno acá puedo ir agregando por ejemplo este información sobre qué es lo que voy a pedir para para esta actividad entonces es la presentación como ven acá este Padlet o este muro es para que los participantes del curso se puedan presentar pero yo le puedo poner este información adicional por ejemplo escribe tu nombre en el apartado de subject le agrega una imagen tuya presenta con tus compañeros con tu nombre apellido profesión etcétera ¿sí? podría también poner este comenta la presentación de tus compañeros y podría agregar todo lo que yo necesite acá una vez que yo ya tenga todo esto fíjense que también cuando uno selecciona esto tiene las opciones para este poder agregar por ejemplo una negrita una cursiva un enlace inclusivo al texto entonces tenemos todas estas opciones disponibles acá que lo podemos utilizar fíjense que inclusive le podemos agregar un código de inserción acá podemos utilizar listas como viñetas o listas numeradas una vez que tengamos esto fíjense que acá también está para cambiar los colores queremos que se vea esto en naranja y una vez que tengamos listo entonces vamos a ver cómo queda simplemente hacemos clic acá afuera y o en todo caso le damos acá en publicar y fíjense que esto ya está listo esta fue mi presentación que otras opciones tenemos acá fíjense que acá en todo momento nosotros podemos editar esta publicación transferir esta publicación en este caso a otro padre copiar la publicación expandir fíjense que expandir nos muestra mucho más grande esta presentación ver el original inclusive podemos hacer eso y este qué más podemos hacer con qué opciones tenemos establecer como portada también lo podemos hacer o si lo queremos eliminar una de las opciones interesantes es que si queremos ir agregando otras otras otros en este caso otro Padlet o queremos publicar otro Padlet podemos copiar esto y simplemente después lo editamos bien amigos esto fue lo que quise compartir con ustedes espero que este video les pueda ayudar para poder publicar su Padlet nos vemos en el siguiente video hasta luego